Hola a todos, soy Lautaro Palacios Bueno, quería... este es un video más que nada para despedirme de toda la gente de Audax les quería agradecer por este año y medio que estuve en el club la verdad fueron hermosos y bueno, agradecerles a ustedes que siempre estuvieron alentando en el club tanto en las buenas como en las malas así que les agradezco mucho y espero poder volver a vernos Un abrazo grande Forza Audax